ayer ayer fue un día emotivo y a la vez un día triste al ver cómo estuvieron todo mi pueblo todos los cubanos que quieren una libertad y un cambio de gobierno salieron a la calle a luchar por nuestro cuerpo en esta libertad y a la vez fue triste porque vimos como la dictadura arremetió sin miedo contra todos esos cubanos que pidieron una libertad hoy desde aquí quiero que sepan todos los cubanos que están allá que nosotros estamos con ellos estamos puestos y queremos la libertad de todo mi pueblo estas medallas son de ustedes de ese pueblo que tanto se levantó para ver mi competencia por la madrugada y hoy lo están matando esa pinche dictadura por eso desde hoy aquí desde méxico le estoy pidiendo a todos los atletas del mundo que s o s cuba abajo la dictadura baile donde estás pinga cuba está muriendo cojones necesitamos ahora de ti necesitamos ahora de ese de ese de ese mundo que se levante que no miren a los lados que miren al frente y que levanten la cara con mi país con mi pueblo que está muriendo atletas del mundo ayúdenme a compartir esto ayúdenme a que todo el mundo vea y que sean participe participe de lo que está haciendo el gobierno el gobierno la dictadura cubana contra mi pueblo por favor ayúdenme echen la mano s o s cuba cuba libre esto es de ustedes cojones